¡Suscríbete al canal! 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 Hay una armadura, van a ver Esta armadura es de la ninja No jodas, cabrón ¿Y? ¿Cómo me da la paso? Ya, muy bien, felicidades Ya la fregaste, cabrón ¿Y ahora? Me lleva el demonio No tengo más poderes que este Ay, y no sé ¿Cómo era para destruir esto? Se fregó, ya se jodió Puta equis No, 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 era esto No sé qué es No sé si para destruir esto era la espada de fuego Obviamente tengo que destruir a este sujeto No me acuerdo qué No sé, no le acuerdo Ya nada Nada más que pasa después Pero maldito, maldito cubo A ver A ver, a ver, a ver Ahora sí vamos a lo serio A lo de Beris Que hagan algo Pues hagan algo Malditos meteoros, cabrón A ver Aquí la idea es que no me toque O sea, que toque los pajaritos de esos A las cosas, a las esferas verdes Pero que no me toque a mí Porque si me toque a mí, muero Esa cosa baja un montón la vida Me siento como si jugara a Doom Pero la música está bien roccolera Otro color Perdón, un poquito más Oh oh Ah perfecto, tenía dos Le falta un poco más Debe a matarme No necesito ganar ¿Qué pasará ahora? ¿Me ganaré o perderé? Una de dos Mierda, yo perdí a uno No quiero que me toque, cabrón No quiero que me toque No quiero Hijo de madres Ya, yo perdí a la otra Tengo uno más Y no falta mucho O sea, una de dos O muere él o muero yo Puede que yo muera yo Mierda, cabrón Es que ya tengo la Ay, Dios mío Voy a matar Por lo menos que la cámara avance Un poco más rápido Juego de mierda Ahora sí This is my power Hit me Ah, perfecto Ya Más de la mitad Eso es perfecto Eso es lo mejor Benditas Benditas Tal vez eso es lo malo De no tener la ultimate Porque si no juega con los meteoros No mataría rápido esta cosa En cambio Con la ultimate Es un poquito complicado Porque hay que agacharse Hay que atacar Y no me agarran No me hace No me culpa Y ahora O sea, no falta mucho Yo creo que Con una de las dos Dos espadas A cada Esfera Mierda Mierda Me estoy agarrando esto Pero lo hubiese dado con la espada Que se te puede hacer Pero wait Ay, cabrón Es que no se acerca más Tengo que se acerca un poquito más Porque si se acerca La cosa cambia Eso Ya, falta un Esto ya pasa Espera No, no, no No, no, no Esa no No, no No, no No, no No, no No, no Ya Listo Eso fue Pura suerte Porque a veces Puedo matar esta cosa A veces es complicado Y creo que es Y creo que es el último Y creo que es el último Lo que va a pasar Así que Una de las dos O nos matamos O peleamos Ya Bueno, si avanzamos Dele y matamos Lo bueno es que las dos Eh, falta Llevas un poco Manto, manto No, manto Eso fue Eso fue Sencil Ya Y ahora que estamos Ya cerca Matar a este Perfecto Ya Perfecto Aquí dice De Algo caliente El investigador es ¿Quién es el investigador? Blaze Hendrix Ok, prepárate Por si acaso Alguien te mate Yo sé como lo mato Si propones Poquitos de vida No voy a ganar Así que Habrá que suicidarse Warning 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 Ahí está En la pantalla En el punto de la pantalla Se ve mejor Pero Miren ahí se ve mucho mejor Pero ahí Se ve mal No parece Dice que No es fuerte Obvio que soy él Peleamos Dice Ok Dice que Peleamos Para ver Quien es más fuerte Magma Queen Toma más de mis De mis Ah, claro De mis Shashel Un placer Un poco más Y Saber que Arras me Merte O me va a matar A mí Mierda cabrón Pero como mierda Lo voy a evitar A él A él Es un arma Puta tu madre Eso me ha faltado Un poco Cabrón Ah, hijo de mal Es como les odio Ok, ya Pero el problema Es que Oigo, el punto Es que ya Sabemos De la dificultad O sea, digo Es un Punto débil El problema Es que El tipo Te lanza Todo O sea Primamente Esta cosa Encargar Se demora Un montón En segundo Lugar Este tipo Te ataca Con lo que sea Se nos da El magma Es como Los jueguitos De esos Se demora Un montón O sea Odio Estos Poderes LV Y se demora Encargar Odio Mierda Tío Voy a meter Un poco Mierda Bajo No Hay que ver De ese nivel No, por dios Ya falta poco Estamos aquí De la mitad Estamos creo que Empatados Ya, ya Por poco Más Poco Más Poco Más Eso no es De hecho Ya Pues Muérete ¿Eh? Mijo Ya se fregó Se fregó ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! Mostro de mierda Cabrón Mierda Qué asco El tipo Vaya El diablo No puede ser Me mató Por un Por unas Cabrón Ay, dios Mío Es irritante Cuando te falta Un poco Por matarle Y Te mata Qué tramposo Este catamano A ver Ya Ya Es en serio Es que cabrón Esta cosa Se demora Mucho En cargar Mueve 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 Salta El tipo Si también pasa tal Tipo Sí Es de mal Hijo de mal Es que Qué fue Ya Estamos Casi en el Teno Vamos De que Me desespero Cabrón Ya Salta Salta Mira Y me toca El tipo Este Me falta Un poco Falta Un poco Más O sea Que si tú Le das Chatarra O quizás Son los Envultos El tipo Se asfixia Ya Se acabó Se acabó Listo Bien Hemos Por fin Matar Al tipo Este Al que Tiena De Fuego Y ahora Faltaría Dos Más Que es La tortuguita Vamos a Primero La tortuguita Y luego Por último El shark Que es La chatarra Puto Tortuga Vamos a La china Y aquí Estamos En la china Antes Es que me acuerdo De algo Que había Aquí en ese nivel Me acuerdo Que había Unas sombras Que no me dejaban ver Creo que no Va a ver Eso Ah no Ahí está Esto Abre mi boca A ver Muchachos Este Esto es fácil ¿No? Sabe que era Darnos cuenta De dónde están Las cosas azules Los ojos Y ya Les voy a contar Una historia De mi vida Que no Que recuerdo Me viene De este juego Cuando apareció La primera vez Estas sombras No me dejaban ver Era que Creí Que mi consola En el play Uno Estaba dañada Es que había unos problemas Con el play Uno En esos tiempos Que a veces No aprendía O a veces No cogía El cine Y me pasó Después de esto Y me acuerdo Que lo había Resultado Un montón De veces Para ver Que pasaba Que estaba Así Que estaba Dallada El juego O dañada En el play Uno O Cosas pebras Que no quedan No recuerdo Pero A la final Me di cuenta Que era Esto Para hacer Y eso Pues Descubre Algo bien Bien Idiota Que ni siquiera Codernos Pero Perfecto Lo bueno Es que tenemos Ya Pasada Esta Ahí Esa Bien Tenemos Ya Pasado Ese nivel Y ve Casi Muere Por suerte Ya Lo hemos Pasado Estamos Aca De Hortuguita Aquí Hay un Nivel Medio Complicado Para Llegar Allá Y Es Esto 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 Aquí me hace caer Miren De veces Me caí Hay que estar Aquí pasando Más de veces Botón X Se cae A ver Se aleje Mierda Amor Si Ya Perfecto Eso es Eso es todo Creo muchachos No hay nada Ni Descubirá Chuyere Tanque O Cargaría Esto Pero No No Tanki Ok, y así No veo nada Mierda, ¿qué fue? Eso es, un poquito más Es que no veo nada, cabrón Me da miedo caerme porque si me caigo Es... Es... Ya Ahí se acaba de hacer, no hay más mierda, no hay más Así que, oye, estas cosas no me dejan ver nada A ver, aquí también hay una armadura, pero... No puedo hacerlo, no puedo hacerlo sin otra armadura Ok, yo creo que ya tengo ya la mayoría de sus partes Ok, algo Me parece que no acaban en poder A ver, ¿qué fue? Pues tócame Ya, eso Oye, aquí Y ahora, pues... Aquí dejo de llover Por fin, Dios mío, ya no avanzaba a esto Perdido nivel de nuevo Pero perfecto, ya, aquí se van, ¿verdad? Díganme que se vayan, no voy a pelear con estas cosas de aquí Ya es que pasillante Ok, perfecto Vamos a pelear con la tortuguita Es... No es difícil Ahora que tengo un super power del juego, van a ver cómo se muere Es solo cuestión de segundos, va a ser un blim blam blum Rain Charter, you must be one of the investigators de la pesadilla Yo he escuchado mucho acerca de ti ¿De mí? Tengo... Ah, tienes mi respeto, me respeta Ok, tiene la pesadilla Por mí Eh, no es la única cosa Tú puedes salvar el futuro de los Reploids ¿De qué estás hablando? Nos duele ¿Qué es Duty? No lo sé Mi Master punish because of me Y todavía... And then my life No, ok Ay, no, you can... No puedo entenderte Ay... Ay... Ajá... Estoy en el Master ¡Oh, perfecto! Creo que protege a Gate No, no quiero operar contigo Chute... Qué bien, eso se fue triste Pero bueno, pero bueno Así lo que hiciste, bueno, vamos a probar mi poder ¿Ven? O sea... No necesitan siquiera romper los pistoles Contra, carajo Eso no le hace daño ¡No, no, no! Mira, la acabaron, cuidado Como es de quizar Lo bueno es que esto es tan implicaz Mira, mira, o sea, cubre toda la pantalla ¡Guarida! Mira, mi verdad, no olvides que se me hace daño ¡Carajo! Perfecto, vamos por eso. La verdad es que para matar a esta tortuga hay que romper los pistales de esos verdes que están ahí, pero gracias a esto, no. Igual la atraviesa. Mira, cabrón, pero no lo hago, pues. Ya, esto es absente. Como esto se muere. Como así. Vamos por aquí. Creo que triste. Yo sé que la tortuguita no quería pelear con alguien, así que le tocó porque quería proteger a su máster o lo que dijo él. O sea, proteger a Gate, creo que sea Gate, tal vez Asigna, no se sabe de quién será. Pero... sacrificó su vida. Y era una muy buena persona, así que... Que, que, que... bendita su alma. Bien, chicos. Cuatro minutos, no nos enamoramos mucho. La verdad es que nos enamoramos más en el otro post, pero por fin aquí ya no. Tenemos un montón. Ah, me he rescatado mucho, de verdad. Hola. Strong as a rain . Explore areas. Nuevel a. No tengo ni idea de guardar. Dangerous. Torture. Gate. Ah, ok Yo sabía que el Gate era el que estaba atrás de esto Te mataré, Gate Me vengaré Ay, murió para salvar al Gate Vaya, vaya, vaya Miren nomás Qué sorpresa nos vemos hoy día Ok, chicos Vamos a guardar, chicos Y ya Vamos a reclamar hasta aquí Y en la siguiente Ya nos faltan muchas cosas Falta el Shark Por matar a ese man Y luego con Gate Lo peor todo ¿Ven? Solo falta ese tipo de día Ok, chicos Vamos a reclamar hasta aquí Y en el próximo video Nos vemos con la quinta parte Así que, adiós Chao, chao